ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia inversiones, productos, música entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires.com.ar Asociese Los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar Desde el día uno estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra transformación Estimados oyentes Que les habla Arturo Curatola Le da la bienvenida A este nuevo programa De Italianos y sus negocios Hoy junto a mí Bueno El conductor de este programa El doctor Francisco Tossi Hola Francisco Buenas tardes ¿Cómo estás Arturo? Un saludo a la audiencia Un agradecimiento a Gerardo Subiraga Nuestro operador Que tanto nos ayuda Adelante Arturo Con el programa de hoy Que va a ser muy intenso Bueno Hoy hemos tenido Un encuentro muy interesante Con el ministro de Economía Martín Guzmán En nada más y nada menos Que el Consejo Interamericano De Comercio y Producción Estaba en una mesa Todas las autoridades Bueno Del gobierno nacional Y también estaba Como muy importante El embajador Argentino en Brasil Daniel Scioli Estaba también El embajador uruguayo Estaba Hugo Urnequian Y toda la plana mayor De la economía argentina No faltó nadie Querían ahí en el Hotel Albert Escuchar al embajador Escuchar al embajador Una nutrida concurrencia De periodistas O sea Había un interés supremo Obviamente por la situación actual Y por todo lo que está pasando Expuso con mucha tranquilidad El ministro Guzmán Que digamos Algo así como relajado estaba ¿No? Entonces empezó a exponer Digamos Cuáles son los objetivos Del plan económico O por lo menos Analizó Cómo estamos hoy Dónde 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 vamos Y después Dónde buscaremos Para estar mejor O sea Todo hizo toda una Digamos Una relación Y explicó claramente Bueno Cuál era La situación económica Del país Que hay un crecimiento Sostenido Que ha superado Del 20 al 21 Y que pretende Continuarlo del 23 Que si bien fue En primera etapa Un rebote Pero que ahora está creciendo Digamos De una manera sostenida Que hay que acumular reservas Muy optimista Muy optimista Y estaba también Bueno Su secretario de Hacienda El doctor Rafael Brigo Que también compartimos Mesa con él Y bueno También compartía El optimismo Digamos que Bueno Que tiene como objetivo La reducción Del déficit fiscal Que también La actividad privada Se va a reactivar Con rutas Puentes Etcétera Etcétera Como que Bueno De alguna manera Dice que Hay que fortalecer El mercado de capitales Que de alguna manera También la inflación Se va a ir dominando De poco a poco En fin Yo una Tengo una mirada Muy optimista Que fue compartida Por parte del auditorio No todos Algunos Decían que Bueno Que parecía Que no era tan Tan claro El panorama Como lo planteaba él Habló que La energía Estuvo compartiendo En el G20 Y que es un problema Digamos General de todo el mundo Y que Esto genera Justamente Por la guerra de Ucrania Genera inflación Que los salarios Están perdiendo Oportunidad En fin También Digamos que No digo que Ulpó Pero dirigió la mirada Que lo que está pasando En la Argentina También tiene que ver Con la inflación General del mundo Claro Ninguno es Ninguno es En la dimensión Que lo tenemos nosotros Pero bueno De alguna manera También Apuntó a decir Que tiene la culpa De la inflación También La inflación mundial También También en la geopolítica Dijo que es necesaria La integración De Brasil Porque Digamos Hay una seguridad Energética Si la planteamos Con Brasil Y que también Europa También comparte Con Argentina Porque tiene Para un futuro Bueno El gas natural Comprimido Que es muy importante Y bueno Finalmente Dijo que Argentina Es una tierra De oportunidad De ese desafío Y que hay que fortalecer La relación Estado Estado Nación Digamos que Vuelvo a repetirlo Fueron muy optimistas Una equidad Después le dedicó Unas palabras De Digamos De apoyo Le dijo que era Uno de los tantos Mensajes De Digamos De objetivos Futuros Optimistas Y entonces dijo Que él Lo sentía Y que lo apoyaba Bueno Estuvo todo El staff Económico De la Argentina Del índote Privado O sea Presidente de la Unión De la Argentina Presidente del Banco Vice Todos Compartimos Una mesa Con ellos Y bueno Podemos decir Que un gran porcentaje Dijo Está bien Y otros Con la mirada Torba Diciendo que no era Tan así Pero de cualquier manera Vamos a apuntarle El optimismo El optimismo Lo compartimos Lo voy a referir Con Rafael Brigo Secretario de Hacienda Quien también En la mesa nuestra Compartió Algunas inquietudes Que son Más o menos Las mismas Que decía el Ministro Así que Fue una De las nuevas De las nuevas reuniones Que estamos teniendo Italiano Y sus negocios Es para fortalecer Fortalecer Las relaciones Empresariales Entre la Cámara De Comercio Italiana Y el resto De la comunidad Empresarial De la Argentina Bueno Francisco Esto es el informe De los que es hoy Digamos El Consejo Interamericano De Comercio Y Producción Muy valioso Si te parece Arturo Presentamos Los invitados Del programa Con gusto Que hoy Van a ser dos La ingeniera Ivana Cabillazo Que es presidente De la Cámara Argentina Del Maní Y gerente De calidad De Prodemand Maniquín Que es el producto Elaborado Ella es ingeniera Industrial Y la vamos a tener En algunos minutos En el aire Y luego Tras el corte De las 19.30 Vamos a tener A el doctor Alberto Centanaro Que es médico Y es una persona Con 50 años De ejercicio De la medicina Y que ha sido De los primeros equipos Que han traído A la Argentina Las prácticas Quirúrgicas Por la paroscopía Es cirujano general Y realmente Es una persona Que tiene una visión De 360 grados De lo que es El sistema De salud Tanto como Efector Como médico Como también Desde el punto De vista Del equilibrio Económico Y hablamos También Vamos a hablar También De lo que es La prevención Que es muy importante En la salud Humana Y sobre todo En la salud pública Y luego Tendremos como siempre En nuestro programa A Claudio Farabola Director ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Él No va a hablar De la agenda De la Cámara De las cosas Que hay en curso Espero que Lo tengamos Algunos Días más Porque sabemos Que está por Viajar a Italia Justamente En la conferencia Italiana De las Cámaras De la Cámaras Lo que se había Lo que se había Anticipado Es que a partir Estamos viendo Y las bajas Y las bajas De los CDR Que son Los certificados De depósito De acciones Argentinas Que cotizan En el exterior Entonces Esta es una cuestión Que va a incidir Si bien la guerra De energía Y por lo tanto Ya está Sufriendo El aumento De las tarifas No solamente De la nafta Sino de cuestiones Del transporte Como por ejemplo Los peajes De las autopistas Y hoy se está Trabajando mucho En crear Subsidios Para la boleta De la luz Que va a tener Que subir Inevitablemente Y ya se habla De digamos De una temperatura Como acá teníamos Los 24 grados Allá también Tener 18 o 19 Que hasta Lo máximo Que se puede tener De calefacción En el invierno Que viene Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos Una expectativa De inflación En los países Desarrollados Y un corrimiento De capitales A los mercados De capital El mercado De capital Norteamericano Y por lo tanto Suba De riesgo El país En todo lo que son Las economías Emergentes Creo que tenemos A la ingeniera Ivana Cavillazo En línea ¿Está usted Ivana allí? Hola Sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? La última vez Que la llamé La desperté Que usted estaba En Hungría Que ahora nos va a contar Esta ronda De negocios Que estaba haciendo Esta vez La llamamos Y creo que por lo menos No la despertamos Hola Ivana Te saludo Arturo Curato ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por llamar Bueno Bueno Yo la presenté Como presidente De la Cámara Argentina Del Maní Gerente de calidad De Prodemán Ingeniería industrial Pero bueno Todo el panorama Que hemos hablado Los otros días Sobre el Maní En la Argentina Como para darle Un contexto A los oyentes Porque ya Creo que hablamos Hace un tiempo Ya con ustedes Sus orígenes italianos Sabemos que en Córdoba Hay una gran italianidad Así que eso ya lo damos Por sabido Y vamos directamente A la actividad Empresarial Para que usted nos pinte Un contexto De lo que es el maní En la Argentina Bueno Argentina Es el mayor exportador De maní Del mundo Les haría comentado También Que los mayores Productores Son chinas Están unidos Pero tienen Un mayor consumo Interno Con lo cual En el momento De Bueno De los principales Cuando vamos A competir Con el principal Mercado Que es el europeo Que es al que vamos La mayoría El maní argentino El 60% De lo que se exporta Va al mercado europeo La calidad Del argentino Es el elegido Entonces Bueno Ahí vamos Lo que estamos tratando De hacer también Es desarrollar un poco El mercado interno En Argentina Que Bueno Que es bastante bajo Comparado con otros países Usted me decía Que se han sembrado 390.000 hectáreas Y se producen Un millón de toneladas La cosecha Está empezando ahora Claro En el 2020 O sea Nosotros Se siembra En el 2020 Se cosecha En el 2021 Eso Ese año Se sembraron 417.000 hectáreas Y en este Esta cosecha Sería sembrada En 2021 Y estamos cosechando En 2022 Son las 395.000 hectáreas Con aproximadamente Un millón 300.000 toneladas De maní En cáscara Yo siempre hablo Después en grano Tenemos que descontar Un 30% De cáscara ¿Por qué no le explicamos Un poquito A la audiencia Cómo es Cómo son Los distintos Productos Digamos El maní Cuando se cosecha Luego se procesa Qué proceso se hace Hasta el maní Maniquín Digamos ¿Cómo llega a eso? Claro Nosotros En ese momento Como te comentaba Estamos en época De cosecha Se siembra Por allá En fines de octubre Hay distintas variedades Puede haber ciclos Más cortos Y eso Pero ese es el momento De la cosecha El maní Tiene que estar Sí o sí Desde donde se siembra Tiene que ser traído A las plantas De procesamiento No puede quedar En un silobol En el campo Como la soja Por ejemplo Sí o sí La tenemos que traer A las plantas De procesamiento Donde se acondiciona Secándolo Se seca con gas Aire caliente Y se acopia Para luego ser procesado Se acopia En la vaina ¿No? Después Comienzan los procesos Que el primer proceso Es el descascarado Y limpieza Seleccionado Porque son máquinas De láser Que seleccionan El grano Y lo ponen Bueno Le sacan el daño Todo Algún defecto Se calibra Porque el maní Se vende Por tamaño O sea En granos En una onza Y Bueno Se embolsa En big bag Ese maní confiteria Que le llamamos Puede ser La materia prima Después para hacer Maní blanchado Que es el maní Crudo Pero sin el Pegumento rojo Lo que hace Es pasarlo por un horno Y se le despega Y se le despega La piel La pielcita roja Queda blanco Pero sigue quedando crudo Y después Ese maní Es materia prima Para hacer Tostado Frito Garrapiñada Bueno El maní con chocolate Se utiliza Maní tostado con piel Pero bueno Pasta de maní Y todos los derivados Productos Para llegar Serían los que llegan A la góndola Y el Bueno Antes de llegar A aquello Que estaba haciendo En Hungría Que usted me contaba Que era una ronda De negocios Y bueno Cómo se mueve eso Usted me explicaba Que la cosecha Es totalmente Mecanizada Mientras en otros países Por ejemplo China Hay cosecha manual O sea Desde un punto De vista de desarrollo Todavía Detrás nuestro Sí, sí Nosotros Argentina Es uno de los lugares Más desarrollados Tanto en lo que es La agricultura Como también Las plantas de procesamiento Yo creo que Bueno Estados Unidos también Por supuesto Pero en lo que es Plantas de producción Por ejemplo Estados Unidos No tiene Tanta capacidad De blanchado Como lo tiene Argentina Entonces En eso está todo Tecnificado En lugares como China Vos lo decías bien Se siembra mucho Hasta en macetas O sea En espacios Muy pequeños Y todo Todo El secado Es al aire libre O sea Se arranca El maní A mano No es como Acá que Hay arrancado Ahora máquinas Para trizar Y todo eso En la India También Se siembra Maní Y también Es casi Mucho Mucho De manera manual Y usted Y usted Y usted Me decía Que el 95% O una cifra Muy relevante De lo que se produce Se exporta En la Argentina Y por eso Es el primer productor Digamos Exportador mundial En proporción A la producción Allí en Hungría Estaban haciendo negocios De exportación O negocios De productos Ya terminados Para consumo Bueno En realidad Lo de Hungría Es un foro De maní Que es el International Peanut Forum Que se hace Cada dos años ¿Cómo se llama? International Peanuts Forum Peanuts Forum Y como hacía Dos años Se hace cada dos años Un año Se hace Este foro Que está organizado Por el American Peanuts Que sería Como la cámara Del maní Americana Y otro año Se hace La Snack X Que es Otra serie Pero es más De snacks No tan específica De maní Como este Y se ha Y la organiza La Snack X La La European Snack Association Que es la La asociación De snacks De Europa Como hacía Dos años y medio Que no se hacía Ahora Este año Se van a realizar Las dos Está en Hungría Y siempre Generalmente Se busca En ciudades Bueno Que sean atractivas Y Budapest Es atractiva No Realmente Muy bella Muy bella Entonces En ese lugar Lo que son dos días Hay charlas Y conferencias Que se van hablando En marido Y sobre todo También hay un panel Donde están Todos los orígenes De maní Del mundo Donde van Los compradores De maní Los vendedores De maní Y los potenciales Clientes Que podamos tener Entonces Bueno Las charlas Son por ahí Bueno Si hay algún negocio Nuevo O Hablar Hablar Sobre el futuro Y creo que hoy El maní Yo creo que estamos En un momento De inflexión Muchas plantas Maniceras Argentinas Ya están trabajando Sobre productos Desarrollados Están manufacturados Hoy en Europa Está habiendo Una inflación Que para ellos Es algo Nosotros estamos Acostumbrados Acá en Argentina Pero para ellos Es algo terrible Creo que ya llevan Como el 7 En lo que va del año Si Estados Unidos También Normalmente Normalmente Entre 1,2 Y 1,5 Anual Entonces están Como desequilibrados Que no saben Cómo van a hacer Con aumento De la energía Entonces Yo creo Que así como Mi papá Siempre cuenta Unos 15 años Atrás 20 Se llevaban Solo maní Conquitería De Argentina A O sea El crudo Le empezamos A hacer ver Que convenía Económicamente Que se llevan El maní Blancho Por eso creció Tanto La industria Del planchón Argentina Y yo creo Que hoy Se presiente Que justamente Con todos estos cambios Está el punto De inflación De que ya El europeo Tiene que llevarse Ya el producto Elaborado Para Europa Dígame Creo que eso Es un distinción Sí Dígame ¿Cuánto es el valor El valor Fob por tonelada Del maní? No El maní Hay distintas Más o menos Para calcular Cuánto es Un millón De toneladas En dólares Para calcular Cuánto es la producción La exportación Perdón Claro Por ejemplo Un maní partido Vale menos Que un maní 38 42 Por eso ¿En cuánto podemos Estimar? Tiene que estar Hablando De 1450 dólares La tonelada Aproximadamente O sea 1400 millones De dólares Dice La industria argentina El año pasado El año pasado El manichero Exportó más De mil millones De dólares Exactamente O sea Que es muy 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 relevante Y usted me dice Que no hay Un mercado De como Como si fuera Un comodito No hay un mercado De referencia Es una Negociación bilateral Sí Sí Es como Que es como Un precio Que se va Estableciendo No 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 Es un comodito Entonces Bueno Ese es uno De los temas Que te comentaba Que no aumentó No hubo aumentos Por eso Creo que este foro Estuvo bueno Para encuentro Después de mucho tiempo Que no nos veíamos De manera presencial Pero creo que está Todo como Muy quieto Como que nosotros No ofrecíamos mucho Ni tampoco El comprador Quiere comprar demasiado Porque es como Como que está Todo muy inestable Pero nosotros Creemos que Para el año que viene Va a haber menos Siembra de maní Por el tema De los alquileres Por el costo De la soja Y que compite Con nosotros Al momento De buscar los campos Y que bueno Y que creemos Que tiene que aumentar El precio del maní O sea que como Si fuera una Como si fuera una paradoja De alguna manera A ustedes La mayor retención Es de la soja Como que lo favorecen Porque le hacen Arbitrar Al que Al que toma La decisión De sembrar Por ahí Más en el maní Porque el maní Tiene una Importancia Económica Relevante Usted me decía Que gracias A las gestiones De la De la cámara Es el 3% De la De la retención Del maní Blanchado ¿No? Que usted decía Y el 4,5% Del maní Confitería O sea que Tiene una Una rentabilidad Bastante Pura ¿No? Porque Porque si Tiene por supuesto El costo De la logística Que es Creciente En el mundo Pero tiene un panorama Muy atractivo Hoy El Claro Con la diferencia También Que sembrar Una hectárea De maní No es lo mismo Que sembrar Una hectárea De soja Realmente No Cualquiera Siembra maní O sea Requiere de otras cosas Y de un conocimiento Más específico Y por ahí No quiere decir Que nosotros También sembramos soja O sea Nosotros somos Productores agropecuarios No solamente Hacemos maní Porque además Que necesitamos Rotar Por las tierras El maní Se siembra Cada 4 años Entonces Si o si Tenemos que ir Sembrando Rotando maíz Soja En diferentes Los diferentes años Ingeniera Le paso Le paso el micrófono Arturo Cubato La que tiene una pregunta Hola Ivana ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes Usted ha una pregunta Como empresaria Como mujer de mundo Como mujer Que vive en este país Si vos tuvieras que dar Una mirada De la Argentina ¿Qué dirías Que le falta? Políticas económicas Claramente Somos Además Más también Alianzas comerciales Con el mundo Nosotros Somos Un país Tan rico Y Bueno Y solamente A veces Hay barrera Para poder Nosotros Nosotros Somos Somos El único País Del mundo Que pagamos Para exportar Yo creo Que ahí Tiene que ser Política Porque Después El resto Lo tenemos Todo El empresario Argentino Tiene una capacidad De adaptación A los cambios Justamente Que te comentaba De la inflación O sea Uno Todas las semanas Sí Todas las semanas A veces Se levanta Y tenés Una regulación Nueva Una cosa Nueva O sea Te vas adaptando Y Esta gente Por ejemplo Uno de los Compradores Alemanes Superestructurados O sea A veces No saben Cómo nosotros Tenemos Esa capacidad De adaptar No estamos Con un entrenamiento Tremendo En inflación ¿No? Pero Creo que Falten Estas políticas Claras Creo que Hay mucha gente Con ganas De trabajar Una apertura Una apertura Dirías Una apertura Al mundo ¿Va? Una apertura Al mundo Claramente Creo que Si no No abrimos El mundo Es la única forma Porque Ustedes están Exportando Ustedes están Exportando Normalmente Compitiendo Con el mundo Y teniendo Retenciones O sea Que si Tuviéramos Una Posibilidad De apertura Se ampliaría El mercado Mucho Mucho Más ¿Verdad? No Además Vos tenés Que competir Con Orígenes Por ejemplo Como Brasil Que reciben Subsidios Para que Para que El productor Agropecuario Siempre Que bárbaro Entonces Y probablemente Y probablemente El productor En Georgia También Seguro Estados Unidos Claramente Entonces Nosotros Lo único Que tenemos Que hacer Es todo El tiempo Superar Barreras Claro Entonces Brasil Por ejemplo Es un origen Que bueno Que en cuanto A calidad Por ahí Nosotros Lo superamos En Europa Pero en mercados Donde Donde El precio Vale O sea No importa Tanto la calidad Si no el precio Como fue Rusia Como es Ucrania O Argelia Bueno Brasil Copó Y nos ganó Totalmente Todo el mercado Y Pero claro Viene creciendo De manera Tremenda De fuerte O sea Nosotros En este panel Que se habló De todos los orígenes Como que Mundialmente La cantidad Es una tendencia Que la cantidad De maní El próximo año Sea menor Pero bueno Es una tendencia Y es una estimación Esperemos que no Esperemos que no Y además Es probable Que haya Mayor suba En los productos Del agro En particular La alimentación Y es probable También Que estas maniobras Que se están haciendo Ahora monetarias Hoy la La bolsa En Estados Unidos En un día Bajó el 5% El 5% No se ingeniera Si usted tiene Bitcoin O Arturo Si tenés Bitcoin Bueno Hoy bajó El 11% 11% En un día Veanlo bien Obviamente La respuesta A la suba De las tasas De ayer De la Reserva Federal Pero Es indudable Que hay un nivel De incertidumbre Importante Y cuando hay nivel De incertidumbre Importante Aparte El oro Y aparte Los bonos Del tesoro De Estados Unidos En general Los productos Del agro Comienzan a ser Atractivos Así que Le vamos a decir A los amigos De los bancos Que vean Con buena cara Los warrants Sobre la producción De maní ¿Qué le parece Ingeniera? Vamos a hacer Está bien Está bien Vamos a hacer Una campaña Sí, sí Yo creo que También esto De esta incertidumbre Lleva a que Por ahí Estos países Que son bastante Precarios Como por ejemplo En el tablo europeo Hagan como una recesión Y la gente Se cuide un poco Y bueno Van a cuidarse mucho Que no haya recesión Porque han hecho Una emisión tan grande Que si hay recesión Pueden tener Inflación y recesión Que es una pésima combinación Gracias ingeniera Espero que Bueno Vamos a estar En contacto Para ver Cuáles son las perspectivas Para la próxima siembra En la segunda mitad Del año Muchas gracias Te saludo No, gracias Bueno, gracias a ustedes Un saludo grande Ha sido Ivana Cabillazo Presidente de la Cámara Argentina del Maní Y gerente De calidad De Prodemand Productora del Conocido Maní King Que lo pueden conseguir En sus mejores Negocios de compra E inclusive En la red Arturo Todos los días Como maní ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Pero como garapiñada O como maní? No, no, no Maní crudo Así, tranquilo Todos los días Un puñadito de maní Que tiene bastante Digamos Bueno Digamos Elementos benéficos Para la salud ¿Vos sabés que Estábamos hablando Recién de energía ¿No? Rusia tiene el 25% Del gas natural 18% de carbón 14% de platino Y 11% de petróleo crudo Y la tiene agarrado Alemania Y Italia Sobremanera Pero Italia A través de Mario Draghi De manera muy inteligente Abrió inmediatamente Inmediatamente Negociaciones con Egipto y Argelia Para Bueno Para 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 Después de haber hecho Los acuerdos Con Angola Y con la República Democrática Del Congo Que firmó El canciller Di Mayo La semana pasada Exactamente Y que dimos En este programa La información Exactamente Que ahora se está Completando Por lo cual Querría decir Que en poco tiempo No podemos decir Si son semanas O meses Bueno Va a dejar de depender De Rusia Como lo va a hacer El resto De la Unión Europea El caso más complejo Es el de Alemania Que tiene una dependencia Muy grande Con Rusia ¿No es cierto? Pero bueno Estas son cosas Que tenemos que decirla Porque el mundo Se va transformando Y de alguna manera También nos va a tocar Nos toca a nosotros A nosotros Por imprudencia Por ignorancia Por falta de inversión Porque tuvimos Muchísima plata Como para hacer Todos los elementos Necesarios Digamos Para tener gas propio Yo les recuerdo La audiencia Que en 1960 El doctor Arturo Frondizi Hizo que la Argentina Tuviera autoabastecimiento De petróleo Una cosa De loco En aquella época Ya teníamos más Pero nosotros Hicimos las cosas mal Las continuamos Haciendo peor Y entonces Hoy estamos viendo A ver Cómo cortamos subsidios Para no aumentarle A la gente El uso de la energía Bueno Realmente Catastrófico De parte nuestra Pero bueno Es así Bueno Pero hablemos de cosas ¿Qué te parece Si hablamos de una cosa positiva? Hablemos de una cosa positiva Y después Vamos a escuchar Al doctor Alberto Centanaro Médico Que como antes dijimos De los primeros En traer acá Los equipos De la paroscopía Y una visión De 360 grados Sobre el ejercicio De la medicina Adelante ¿Lo tenemos acá no? No, lo tenemos ahora Para escuchar Pero adelante vos Arturo ¿Sabés que hay una moto Ducati Que es una moto Famosísima italiana? Bueno Aquí ¿Quién la va a fabricar? Volkswagen La va a fabricar en la Argentina Invierte 250 millones de dólares Para invertir Digamos Para fabricar la moto italiana En esta cosa De la globalización Perdón Las motos italianas Serán fabricadas por Alemania Bueno Después también Smurfit Kappa Exponde Expande sus operaciones Con la compra De una nueva planta De cartón corrugado Bueno Impulsada por el aumento Del consumo De productos envasados Y la creciente demanda De envases sostenibles La compañía Incrementa Su producción Muy interesante Muy interesante este tema También Cuando pueda Nuestro operador Si pasa el reportaje Al doctor Centanaro Alberto Centanaro Médico ¿Me escucha? Sí Francisco Escucho Bueno Creo que es la mejor presentación Que te puedo hacer Porque Si tengo que hablar De todo tu currículum Se me va todo el programa Pero Yo te llamo Como Vos que sos Italiano De origen Bien porteño De vida Deportista Médico Cirujano Experto Conocedor Del sistema De salud En fin Completo Estoy equivocado O no 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 Un poco Un poco generoso De tu parte Pero bueno Sí Médico soy Porteño soy Contanos primero El origen italiano Perdón Contanos primero De todo El origen italiano De donde viene Bueno El origen A mi me dice Todo el mundo Tano Pero resulta ser Que mi papá Era argentino Mi abuelo Era argentino Y mi bisabuelo Vino a la Argentina Cuando Este Urquiza la presidente Así que Estamos hablando De más de 160 años Sí Y viene de Labania De ahí De Aliguria Este Que yo Bueno He tenido la suerte De De estar ahí Algunas veces Más estuve en la casa De mi bisabuelo Y siempre Siempre me llamaba La atención Cuento rapidito Siempre me llamaba La atención Porque es una casa Habitable Y muy bonita A 200 metros Del mar Cerca del centro De Labania Y digo Que vino a ser Una persona De 17 años Acá Que bajaban Que bajaban Con carretas En el río Cuando tenía Eso allá Y me lo explicó Una vez Justamente En la comida Del lunedí El presidente Expliquemos Expliquemos A la audiencia Que la cena Del lunedí Es una Una cena Que se hace En el En el círculo Italiano Todos los lunes De 20-30 A 22-15 Y el doctor Centanaro Es uno de los Grandes animadores Bueno Sí Aclarado eso Y que también Hace 130 años Que se hace Nada más Este Bueno Estaba ahí Cuando terminó Su conversación Sobre los genoveses Y sobre La república De la boca Y todo Yo fui Y lo consulté Le digo ¿Cómo puede ser? No entendía yo Y bueno Muy claro Me preguntó ¿Qué edad? Tenía mi bisabuelo En ese momento Tenía 17 años Y estaba La guerra Con el periodo Húngaro Y todo Y sabían Mi tartarabuelo Vendría a ser Que si se quedaba ahí Iba a la guerra Y tenía grandes posibilidades De que terminaba muerto Entonces lo presidieron lejos Que muerto Así que me explicó eso Porque no entendía yo Porque se veía Que vivían Una situación Más o menos Normal Fue la primera cosa Que aprendí ahí Y la segunda Fue que yo En mi barrio Que mi familia Vive hace Más de 100 años En 150 metros Sobre Pedro Goyena Este Mucha gente Bien de caballito Bien caballito El corazón de caballito Bien centenaro Y algunos diplomas centenaro Y yo le digo No soy centenaro Bueno Después de perdir La partida De nacimiento De mi bisabuelo Me enteré Que era centenaro La pedido nada más Y cuando llegó acá O centenaro ¿No? Ochentanaro Acá lo cambiaron Así que bueno Ahora también está aclarado eso Así que bueno Tenemos 160 años Acá En la Argentina Pero sangre viene italiana ¿Y cuántos tenés de médico? Ya he pasado el medio siglo O sea Una gran experiencia ¿Y qué viste En estos 50 años? Hoy Respecto a cuando empezaste La primera cosa Que yo podría comentar Para el común de la gente Que lo comento siempre Yo lo comento Sobre todo A los médicos jóvenes Que Si yo Hablo de una guardia Cuando yo empecé A hacer medicina El 20 de mayo Justamente Se cumplen 50 años De mi primera guardia Van a pensar Que estoy hablando Del protomedicato Del río de la plata Porque Si algo me ha He visto cambiar Algo he visto cambiar De mi punto de vista Son las comunicaciones Yo en el año 75 Fui a Estados Unidos Estuve por Cleveland ¿No? Como médico Ah El famoso El famoso hospital de Cleveland Donde estuvo Favaloro No en ese Pero Por la zona Porque Es la parte Donde estaba Favaloro Más cardiovascular Yo cirujano general Y estuve Un tiempo allá Y una de las razones Que me volví Realmente Porque me sentí Desconectado del mundo Y fui a Estados Unidos No había forma De comunicarse Una vez por semana Hablaba con mamá Cortito Y nada más Y entonces Digo a todo el mundo Lo que han cambiado Las comunicaciones Y la otra cosa Que ha cambiado Y yo me sigo asombrando Todos los días Y soy médico Los 365 días del año Es la tecnología En medicina Es otro mundo Este De hecho Mi hija mayor Nació sin una ecografía Y ahora Bueno Estamos hablando De la ecografía Como cosa Normal Normal Nosotros Cuando hacíamos guardia De pensarlo ahora Me asusta Estamos en la guardia Nosotros Sabíamos Que si teníamos Que hacer un parto Hacíamos un parto Si teníamos que hacer Un yeso Hacíamos un yeso Llegado el caso Como ha pasado Más de una vez Hemos hecho Alguna periodual Para una cesárea Porque nos daba tiempo Las comunicaciones Para comunicarse Con el anestesista Con el partero Bueno Una serie de cosas Que hoy Estarían Totalmente prohibidas Desde todo punto de vista Pero en esa época Era la cosa que se hacía Era la medicina que se hacía Entonces yo le explico a la gente Que no había Lo que se llamaba La palabra ecografía Que no existía Lo que se llamaba Una tomografía Mismo cuando vino La cirugía La paroscópica Acá Este Yo fui uno De los primeros Tres equipos Que recibimos Los primeros La paroscopio Y Realmente Era pensado Que uno iba a sacar Operar una vesícula A través de Una Cámara Que entraba Por el ombligo Este Bueno Y a partir de ahí Eso se fue desarrollando Y sabemos Lo que se ha desarrollado La cirugía cardiovascular Y los stents Yo soy producto De estar vivo Gracias a los stents Este Ah Vos sos un Sos un usuario Un paciente Yo soy un usuario De muchas cosas En la medicina Por eso Les cuento a la gente Que a veces Conversando con amigos Que hemos vivido Así La muerte de un padre De una madre De un hermano Algo así Y conversando Digo Pensar Que si Treinta años después De eso Que tenían No se hubieran muerto Claro A lo mejor Estaban cuarenta y ocho horas Internados Y se iban a la casa Y esto viene a pasos Agigantados Y bueno Los chicos de ahora Y los nietos Y todo Tienen una expectativa De vida Este Importantísima Y una calidad De vida importante De hecho Yo Como anécdota También le puedo comentar Que cuando En el barrio Jugábamos al fútbol Y un día Le pregunté a uno Que era el mejor jugador Del barrio Pero una persona Para mí grande Este Le pregunté ¿Por qué no jugaba más? Me dijo Porque cumplí treinta y cinco Y ahora tenemos Jugadores de fútbol Que están hasta los cuarenta Y sí Y bueno Yo juego los campeonatos De Geva Con Sten Y todo por el estilo Y Hay campeonatos De Arriba de cincuenta y cinco Y hay gente De sesenta Seventa y cinco Sesenta Años jugando los campeonatos En cancha de once Y Se juega Eso era totalmente Impensado Impensado Así que todo eso Es producto De De la medicina Lo que ha cambiado A todo nivel Y cómo viene También Cambiando Es decir El tratamiento De los tumores Y sobre todo Que creo que en algún momento Me comentaste Para decirlo La prevención Exactamente Exactamente Nos cansamos De hablar De la prevención Y Insisto Mis amigos Ya ni me quieren escuchar Yo le digo Mira En la vida El noventa por ciento De las cosas Son evitables Y en la medicina También Digo Si vos cruzas la calle Con el semáforo verde Por la senda Peatonal Mirando para los dos costados Es muy difícil Que te vaya a atropellar Ahora Eso no significa Que un borracho Doble de contramano Eso no te lo garantiza nadie Bueno Esto pasa con la medicina Si las personas Se hacen los controles Como tienen que hacer Ya estamos Todos Enterados De que hay que hacer Las endoscopías Tanto altas Como bajas A determinada edad Si se ve Alguna cosa Este No muy habitual Se repiten En un tiempo Y si las mujeres Se hacen las colpocopías Y si se hacen las mamografías Y si se hacen control Mamario periódico Y si los hombres Se hacen el PCA Y si uno es hipertenso Se controla Y si es diabético Se controla Bueno Y si fuma Tiene que dejar de fumar Eso ya lo sabemos Pero a veces Se dice fácil Pero no es tan fácil Entonces eso ¿Qué ha hecho? Ha prolongado la vida Y ha mejorado La calidad de vida Y ha mejorado La calidad de vida De hecho Estamos hablando De gente ahora De 70 años Que está haciendo deporte En forma activa Cuando eso era Un pensador No hace tantos años No hace tantos años Y bueno Y la expectativa de vida Se ha prolongado En todos los lugares Donde pueda acceder La medicina Y también El nivel cultural Obviamente No es igual Para todo el mundo Y también La actividad La actividad profesional Se desarrolla Hasta más avanzada edad Normalmente ¿No? Absolutamente Lo mismo Lo mismo Las pie para comentarte Que Nosotros Hasta allá Seguimos trabajando Exactamente Cuando en otros países Este Un poquitito Más elevado El nivel económico Y cultural Los médicos De determinada edad Y sobre todo Las profesiones Quirúrgicas Quedan más Como consultores Y todo Y acá Hay que seguir Trabajando Porque hay que Seguir pagando La administración El seguro Del auto El seguro Médico Doctor Centralero ¿Hay una Hay una crisis En el Una crisis Económica En el sistema De salud? Y la crisis Económica Existe Uno nunca Va a saber bien Hasta donde es Probablemente A lo mejor No se usen bien El dinero Los recursos Los recursos Exactamente Es muy probable Y yo creo Que ahora Se ha Acresentado Porque otra cosa Que yo me recuerdo No soy Economista Ni soy muy bueno Para los números Pero cuando era joven Yo escuchaba Que cuatro personas Que trabajaban Mantenían un jubilado Ahora No hace mucho Escuché Que creo Que casi Es uno a uno Sí, sí Es uno coma tres Sí, exactamente Bueno No sé exactamente Pero sé Sé que no No existe más Esa realidad Y también Está la época Que las personas Se jubilan Jóvenes Y también está La gente Que se ha jubilado Sin aportes Claro Es una carga Sobre el sistema Previsional Que es imposible De financiar Exactamente El sistema Previsional Es la que más Gente atiende Claro A través de las Obras sociales Y el PAME Claro Entonces Acá Con un Agravante Que la gente Vive mucho más Y los Entonces El sistema De salud No está preparado Para eso Con los aportes Que tiene Y la gente Y además La tecnología Que ocasiona Más gastos Y los medicamentos Que ocasionan Más gastos Realmente Es un problema Que está Y que en los Próximos años Yo creo Que se va a agravar Si no se encuentra Una vuelta a eso ¿No? Bueno Es decir Sí, decime Decí Sí, es decir Está eso Después Está la parte De la asistencia Provincial Municipal Estatal Que en algunos Lados Se lleva Bastante bien Sobre todo Por la Por la clase Médica Porque los médicos Despotricamos Pero seguimos Yendo A los hospitales Seguimos Perfeccionándonos Y seguimos Siguen funcionando Y después Hay un montón De gente Que no puede Acceder Absolutamente A nada Entonces Realmente Como vos dijiste Estamos en una crisis Y ahora Una última Una última Pregunta Para no Aprovechar Y abusar De tu tiempo Hay algunas Opiniones Como que se está Desnaturalizando O haciendo Como una especie De Artificial El trabajo Médico ¿Es así O todavía Sigue siendo El arte De curar? Bueno La medicina Ha cambiado Mucho Y la pandemia Creo Que ha Acelerado Montones De procesos Yo leí Justamente Ante la pandemia El libro De Harari Modeus Que hablaba De una serie De cambios Y Todo lo que habló Él para los próximos años Yo creo que Los dos años De la pandemia Se precipitó Consumió Sí Hay una Una crisis Yo Siempre le dije A los médicos Que estaban más jóvenes Que estaban conmigo Hay que Tocar al paciente No solamente Para examinarlo Y todo Que hoy Tiene menos importancia Que antes Con los estudios Que hay Algunos que Llegan a un grado De perfección Que asusta Asusta Afortunadamente Este Pero no Tocarle el hombro Hablarle de otra cosa Desde un partido De fútbol No ir directamente ¿Qué le duele? Bueno Eso todo Ahora Se ha desnaturalizado Un poco Por la forma de vida Un poco Por las No presenciales Y También porque El médico Le cita 25 pacientes En un rato Y apenas Tiene tiempo De saludarlo Y ese médico Sale corriendo De ahí Para ir a otro trabajo Se va a otro trabajo Se va a otro trabajo Yo siempre me recuerdo Han pasado 40 años Que uno de esos médicos Que era compañero mío Se mató Este Porque iba de una guardia De otra Y se quedó dormido En el auto Eso me quedó Grabado Bueno Realmente Creo que es para mezclar Y dar de vuelta En algún momento Alguien se va a tener Que sentar Y repensar El sistema De salud Bueno Hay una Hay una transformación En curso Y evidentemente La economía De la salud No está acompañando La transformación Tecnológica La mayoría La mayoría De la población La mayor cantidad También De población Yo agradezco Muchísimo Al doctor Alberto Centanaro Y creo Que Espero verlo El lunes En la cena Del círculo Italiano Que tanto Hemos ido En conjunto Y bueno Y espero Tenerte próximamente En nuestro programa Italianos Y sus negocios Muchas gracias Doctor Centanaro Bueno Gracias Francisco Y si Si la vida Me lo permite Y la profesión También El lunes Estamos allá Gracias Un abrazo Damos la bienvenida A Claudio Farábola Director Ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina ¿Cómo estás Claudio? Bien Bien Muchas gracias Muy interesante Muy interesante También la visión Del doctor Sobre el sistema Médico Sobre Lo que tenemos Que repensar De la economía De la salud También Disculpame La demora Pero bueno Hoy es un programa Muy intenso No hay problema No hay problema Y es interesante Que aboquemos Digamos Nos aboquemos A todos Las oportunidades Todos los Desarrollo económico Que existen A uno En la cosa Más chiquita Nosotros siempre A nosotros Más grandecito Nos causa Gracias Cuando los chicos Lo vemos pegado O jugando A la play A los juegos De internet Y no sabemos Que ese negocio Es un negocio Que vale Miles de billones De dora En el mundo Así que Todo hoy Se transforma En dinero Pero bueno Ya que estamos En el tiempo En lo que es Ya que estamos En el tema deportivo Quería simplemente Contarle una cosita El día 29 de mayo Justo el día Después De nuestro programa 201 Se realizó El primer torneo De golf De la cámara De comercio Italiana Con más De 100 jugadores Fue la verdad Un evento Muy interesante Hubo mucho La mayoría Obviamente Eran Empresarios Etcétera Y aparte De divertirse Fue un momento De networking Muy interesante El tiempo Acompañó Pero sobre todo Nos dimos cuenta Que era un momento Interesante Para poderse ver Intercambiar nuevamente Ideas Fue muy interesante El después Del partido En un lugar Muy lindo Aparte En un lugar Muy lindo La reserva La reserva Cardales La verdad Que era Es un lugar Espectacular Y Como se dice El Barba Nos acompañó Nos dio Un día Relindo Con sol La verdad Fue fantástico Y muchas Empresas Socias Nos han acompañado Que tenemos Que agradecer Muchas empresas Exactamente Pirelli Aea Campari Campari Ciudadanía Italiana Y muchas Sopras Dimeo Digimpex Catena Si, si Eso fue muy interesante Las barras Las barras De Campari Las barras De Campari Han estado muy activas Yo ahí conocí El trago este De Chinar Con pomelo Que le estaba comentando Arturo Muy, muy interesante Evidentemente Una combinación Tal vez un poco Añosa Pero Muy buena Muy buena Muy buena Muy fresco Y fue bastante Primaveril Primaveral Como se dice Igual no quería No quería Que se sintieran Marlos Amantes del fútbol Y les anticipo Que en el segundo semestre Porque ahí hubo Reclamo muy importante A la Cámara de Comercio Italiana Para hacer el segundo Torneo de fútbol Del segundo semestre Del año Porque tenemos Un socio Que es un club De fútbol También El esportivo Italiano Pero también Tenemos muchos Amantes del fútbol No solo que hacen Negocio con el fútbol Sino también Que aman jugarlo Así que Nos dijeron Bueno ¿A cuándo el torneo? Bueno Va a ser para el segundo semestre Después lo tendremos informado Hay un laboratorio Que es muy entusiasta Del tema del fútbol Sí Sí Muy entusiasta Y muy participativo Participativo encima Así que Esto es interesante Pero pasando al tema De los Digamos Más bien de los nuestros De los negocios Quería Comentar que Hoy a las 5 de la tarde Se hizo formalmente El lanzamiento Del proyecto Fénix En Mar del Plata Estuvo el cónsul De Mar del Plata Santo Purello Y hubieron más de 80 Participantes Entre Empresas Y jóvenes Y no tan jóvenes Interesados al proyecto Con Arturo Curátola Con Arturo Curátola Estábamos físicamente En las oficinas De la Cámara En ese momento Claudio Claudio Arturo ¿Cómo estás? Hola Arturo ¿Cómo estás? Bien Tenemos que hacer Mención especial A la gente de Tandil Que ahí tenemos también La repetidora De nuestro programa O sea que Dale un mensaje Para Tandil Bien explícito Bueno Había Había 6 personas De Tandil En el Huelvinaldeo Justo que lo estaba citando Tengan presente Que Siendo de la Circunstición Consular de Mar del Plata Incluye Obviamente Muchos pueblos Y incluye También Tandil Y Tandil Es un sistema económico Muy importante Le recuerdo A las empresas Tandil Tandil Y a los jóvenes Y no jóvenes También Que el proyecto Lo que hace Es financiar Los primeros Tres meses De prueba Con un fondo De 45 mil pesos Por cada mes Para que las empresas Digamos Tomen gente Para Para sus necesidades Digamos Y también El proyecto No solo Digamos Da la parte financiera Da también La parte de selección Del personal Según los intereses Específicos Y el perfil Que está buscando La empresa Y por el otro lado A breve Lanzaremos Cursos de capacitaciones De tipo técnico El primero Va a ser un curso De capacitación De idioma italiano Porque muchas De las empresas Lo requieren Y porque corresponde Que se mejore un poco El nivel de italiano Me parece En algunos casos Claudio Tenemos que decirle A las empresas De Tandil Que hagan la propuesta De que necesitan gente Para tomar Porque si no Va a haber muchas postulantes Para Digamos Para los puestos Y no va a haber Quien lo requiera Tenemos que decirle A las empresas De Tandil Claro Es un camino Digamos Lento Pero constante Yo le digo A las empresas No desconfíen El proyecto Está armado Muy bien Ya funciona En otras jurisdicciones Además Claro Exactamente Le quería hacerle ejemplo Solo Hoy tenemos abierto En el portal De Buenos Aires Más de 60 búsquedas laborales Y tenemos arriba De 75 mil Candidatos En esa base De datos Para que tengan una idea Y todo empezó despacito Pero las empresas Se dieron cuenta Que el portal Que está manejado Obviamente Con la tecnología De Boomerang O de Zona Job Que es la empresa Navent Es una herramienta Muy fuerte Muy potente Y si contamos Y si contamos Obviamente No solo Con la gente Que se inscriba Sino con las empresas Que busquen Y que propongan Se sientan cómodas Por eso Pueden llamar Directamente A la Cámara De Comercio Italiana 011-4816-5900 Pueden pedir O de Valentina Gorriere Que es la responsable Del proyecto O de Pilar Jiménez Que es la coordinadora Operativa y técnica Y son las dos personas Que además saben Cómo presentar Las postulaciones Cómo se hace Digamos Para ayudarlo Para escribir Una propuesta De trabajo Interesante Y conveniente Ver cuáles son Los candidatos Hacerle una preanálisis Hoy que se tienen Ya muchos currículum Se hace una preanálisis Y la verdad Quiero destacar Que el consultor Cónsul Santo Pureto Fue muy rápido Cuando se le presentó La actividad Y dijo Esto me interesa Creemos Que es un caso Muy importante Una herramienta Muy importante Para Mar del Plata Y para las ciudades Como Tandil Y todo alrededor Así que Fue financiado Y creemos Ahora lanzamos Justo hoy El proyecto Y en la próxima semana Lo tendremos informado Claudio Claudio Estén libres de llamar Claudio Mira yo quiero decirle A las empresas Que están garantizados Que no es Después que hagan Juicio laboral Ni mucho menos Sino que hay un sistema O acordado De manera tal Que cumplido el plazo Digamos Contratado De X cantidad de días De acuerdo a lo que hace El consulado No contrae ninguna obligación Posterior Exactamente Porque las pymes Le tenemos miedo A los juicios laborales Pero es realidad Digamos Esto sirve Tiene dos razones Digamos Atrás Lo que hemos hecho Con un importante estudio De abogados Se ha hecho un contrato Que ponga en seguridad El sistema empresarial Y también En seguridad Digamos El empleado En ambos casos Pero que Tiene una vigencia De máximo Tres meses Esos tres meses Al final de los tres meses Empleador y empleado Se ponen de acuerdo En qué tipo de contrato Quieren hacer Cuántas horas Cómo manejarlo Y eso los pone tranquilos A los dos Así que Como se dice en italiano Son en una bote de ferro Muy bien Todo el mundo está tranquilo Y controlado Muy bien Claudio Agradezco mucho A Claudio Ferrabola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Y le pasamos el micrófono Le paso El micrófono Arturo Curatola Para el cierre del programa Bueno Fíjate Si me mirás Por este Digamos por televisión Fíjate que estamos con traje Los dos Traje y corbata hoy No estamos de lujo Bueno Bueno Decimos a la audiencia Que gracias por habernos acompañado Y que esperamos Sigan Sigan acompañándonos Siempre en este mismo horario En este mismo día Gracias Y hasta el próximo programa Desde el día uno Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Enel Generación Costanera Generamos energía Para construir juntos Un futuro mejor Conoce más en Enel.com.ar La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a C-C-I-Vaires Arroba C-C-I-Vaires Punto com.ar Asociese Los esperamos Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En 7 días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-Argentinas Promueve La Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio